Muy buenas noches, bienvenidos a La de Ocho. Estoy feliz de estar con Lourdes Mendoza. Querida Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues muy contentos de hacer este programa. La mía, perdón que me adelante, pero fíjate qué bonito mi titular para competir contigo. Es coronavirus, bien, pero y el dengue, y el dengue, ese es mi titular. La mía se llama Recorta el coronavirus. Estamos muy en coronavirus nosotros. Estamos en la vida del coronavirus. Estamos en el momento... Nos guste o no nos guste la nota que hay en todo el mundo. Sí, que además los seres humanos verdaderamente somos como adictos a... Bueno, somos adictos a la felicidad, somos adictos a el estrés, pero también a la paranoia. Y el coronavirus ha venido a comprobar eso una vez más, ¿no? Porque si comparas los casos que hay por muerte, relativo a otra, cualquier enfermedad, versus el coronavirus, pues el coronavirus en México hay pocos casos, cinco casos aparentemente, y de otras enfermedades hay miles de muertes al año. Sí, además lo vimos, ¿no? El fin de semana en donde se da el primer caso aquí en México, ¿no? O sea, pegado al fin de semana. Sí, el jueves. Entonces, que toda la gente sale a todos los almacenes, ¿no? A todas las tiendas... A comprar. A comprar el antigel, los de estos para limpiar, y es clarísimo. Ah, y tapabocas, cubrebocas, tampoco ya están totalmente agotados. Es muy sencillo. Hubo un video que sacó Salomón Chertorivsky, que te acuerdas que fue del Seguro Popular y que también fue secretario de Salud, y decía, a ver, un poquito lo que estás diciendo tú, a ver, vamos a ver las cosas con calma, desde una óptica, desde fuera, ¿cuántas muertes hay por coronavirus? ¿Cuántas muertes hay por otras enfermedades? Entonces, vamos a poner todo en su justa dimensión. Y decía, todos los casos que se habían estadado, sobre todo en las muertes, era gente de la tercera edad. Sí. En los niños no había muertes. Entonces, me acuerdo estar viendo yo el video con mi hija, con Daniela, que tiene ocho años, y que sí decía, ¿qué es esto? No es la primera vez que a ella le tocaba una pandemia. Y entonces, se queda muy tranquila. Y entonces, lo que te dicen es, ¿cuáles son las mejores recomendaciones? Evidentemente, si tienes gripa o algún síntoma de gripa, coronavirus o lo que sea, no salgas de tu casa, ve al doctor. Dos, ¿cómo tenemos que estornudar? ¿Cómo nos tocó en el H1N1? Pues nosotros ya lo sabemos, ¿no? Claro. Y la verdad, mucho las manos, no caer en pánico. No caer en pánico. Ya lo hemos visto, ya lo vimos en el H1N1. Sí es un tema que va a afectar la economía, que es exactamente la nota que yo traigo, que es un poquito en donde la Fed, el equivalente al Banco de México, a Banxico, decidió hoy en Estados Unidos bajar las tasas de interés, justo porque es por el coronavirus. Y la semana pasada me tocaba ver... Perdón, una pregunta. Bajar las tasas de interés, voy a hacer un... A lo mejor hago una pregunta estúpida, pero significa que si tú tenías tu dinero puesto en una cierta inversión, ¿te van a bajar tus tasas de interés? No, si tú ya tienes tu tasa de interés ya fija y tú ya lo metiste ahí, no. Te la respetan. De eso te la van a respetar. Lo que pasa es que estaba en 1.25 en los Estados Unidos y le bajaron el 1. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede o por qué tratas de bajar las tasas de interés para que el dinero se mueva más? Entonces, si la economía va a crecer menos, si tú bajas la tasa de interés, entonces le dices el mensaje al ahorrador es ¿vale más a lo mejor hacer otra cosa con tu dinero que dejarlo guardado en el banco? Mira, por eso es bueno tener un experto en esos menesteres, en este programa. Entonces, ese es un poquito... Lo que tratan de hacer es reactivar la economía un poquito para que la gente gaste un poquito más. ¿Qué pasa aquí en México? Y por eso vemos el tipo de cambio como está. ¿Por qué no se ha movido nada el tipo de cambio o está en unos niveles entre 18 y 20? Porque pagamos casi el... Creo que somos de los países que mejor pagamos alrededor del 7 y 8 por ciento. Luego entonces, imagínate nada más tu tasa real que tienes para ahorrar. Oye, pero fíjate, volviendo un poco al tema del coronavirus, sí, bueno, al parecer esto dice la Organización Mundial de la Salud. Pero por otro lado dice que en México en el año 2019 y este en el 20, tenemos más de mil casos de dengue. Es decir, no existen los protocolos para el dengue. No hay las medidas necesarias para que en los lugares donde hace mucho calor en nuestro país se pueda erradicar el dengue. El dengue sigue cobrando víctimas. Y los síntomas son muy parecidos a los del coronavirus, los síntomas del dengue. Entonces, ¿cómo sí para el coronavirus, pero cómo no para el dengue? Esa es la pregunta que yo hago así al universo. Si no, así nada más casualona, si esta mañana sí me desperté, ¿no? Y llevo todo el día pensando, ya se vamos a entrar a la mañana del miércoles y seguimos con la misma duda. Es lo que yo pregunto. Bueno, de hecho, la OCDE, justamente lo que te estaba platicando, no nada más, o sea, ya mi nota era recorta, ¿no? Y además recortó la OCDE, recorta justo por el coronavirus, la estimación de crecimiento de México, la redujo la perspectiva de 1.2 a 0.7%. Ay, no friegues. Entonces, pues imagínate nada más. Pero esto tiene que ver con asuntos mundiales. Que tiene que ver con, exacto, con asuntos mundiales del, ¿cómo se llama? Y del coronavirus. Y ojo, también ya ves que Japón está diciendo, oye, pues sí se corre el riesgo de que si se cancelan los olímpicos, pues estamos en serios problemas. Tú imagínate que se cancelen los Juegos Olímpicos. Las semanas de la moda, muchas semanas de la moda en las Europas de Alaska. Bueno, se hicieron a puertas cerradas. O sea, cerraron las puertas y lo transmitieron por internet o por otras vías. Por streaming, lo que viene siendo. Se canceló la filmación de la nueva película, Misión Imposible, el carnaval. Es decir, aquí en México, nuestra jefa de gobierno, lo cual agradezco muchísimo, dijo que los espectáculos públicos continúan, lo cual es buenísimo, porque la gente necesita diversión. Yo que hago teatro, imagínate que nos cerraran los teatros, porque además cierras los teatros y los cines, pero el metro, o sea... El metro también ya salió. Salió Florencia, que es la directora, Florencia Serranía, que es la directora general del metro, también a decir cuáles eran los protocolos que se tenían que seguir. Y esto, la verdad, es que es bien sencillo. O sea, no es que seamos solo unos expertos. Nosotros somos, yo soy periodista, tú eres también periodista, experto en temas de espectáculos. O sea, no es que ya digamos somos expertos y ya nos volvimos doctores. No, pero leemos y nos informamos. Exactamente. Y no hay que caer en pánico todavía. No, no, no. Hay que ver, te sientes mal. Es como me decía mi hija, ¿qué hacemos en la escuela? No te preocupes, los papás deben de ser prudentes, de no mandar a ningún niño que tenga algo de mocos o algo de... Exactamente. Que se sienta como con gripe. Si alguien lo hace, corre para el otro lado. Eso sí. Bueno, claro, pero además también tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las circunstancias, con tu edad, con muchos asuntos que tienen que estar separados del pánico. Una cosa es estar preparado, una cosa... Y hacer lo propio. Ser responsable, hacer lo propio, y otra cosa caer en el pánico de las pláticas de café o de las pláticas en las oficinas donde todo mundo se empieza a contagiar el miedo. Y aguanta que también, lo que pasa es que también no podemos negar, todo gira alrededor de China y de Estados Unidos, que son las economías más grandes del mundo, y me ha tocado estar viendo y siguiendo mucho los noticieros en Estados Unidos, y entonces evidentemente hay una... Ahí sí se están peleando entonces donde dice Trump, es que este es un tema de científicos contra políticos. Ay, bueno. Entonces, obviamente, los demócratas salieron a decirle a Pelosi, eres un ignorante, ¿cómo carajos? No estás haciendo lo propio. Entonces, Trump tuvo que salir la semana pasada a decir que daba tantos miles de millones de dólares para estar preparados para el coronavirus y demás. Entonces, sí, o sea, si es un tema que existe, no estamos diciendo que no nos va a afectar. Estamos nada más dando una opinión. De hecho, ¿sabes qué? Hoy también di la exclusiva muy temprano en redes sociales que City Banamex tenía su reunión plenaria esta semana y que por el tema del coronavirus y evitar tanta gente cancelaba la... no la cancelaba, la posponía. No iba a ser en estos momentos, la iba a ser después. Oye, y hablando de Italia, de donde ya hemos visto que ha habido varios casos y que sí están... De donde nos trajeron el coronavirus. De donde se... Bueno, hasta el Papa Francisco se suponía que estaba enfermo de coronavirus. Ya dijeron hoy en la mañana que no, que Gose cabal salud, que nada más tuvo un pequeño flu. Pero en marzo van a venir dos expertos de Italia, del Vaticano, a investigar casos de abusos de curas a menores. Entonces, ahí sí van a tener mucho trabajo estos señores y en verdad, si es una investigación profunda, van a salir muchos culpables de estos casos. Y bueno, ojalá y vengan bien preparados para hacer fuertes investigaciones y que no nos traigan el coronavirus. Yo sí creo que la verdad ahí la iglesia, pero en particular el Papa Francisco está dando una muestra de lo que es la congruencia y la consistencia. Habrá que ver qué pasa al final, Lourdes. Habrá que ver qué pasa al final. Pero mira, están haciendo mucho más cosas que en su momento hizo Juan Pablo II cuando sabíamos... ¿Se le desbordó? No, sabíamos que sí pasó, pero se te pueden desbordar las cosas si tú puedes siempre vivir en Narnia y decir que tienes otro tipo de información o hacerte loco. Es como el caso de las mujeres. Las mujeres yo apoyo totalmente y tienen todo el derecho y toda la razón de estar haciendo lo que están haciendo y lo que van a hacer porque ya se pasó de tueste la sociedad con las mujeres. Igual se pasó de tueste la iglesia con los niños y con los abusos y con encubrir pederastas a los cuales lejos de procesarlos penalmente los mandaban a otras iglesias o a casas de retiro. Me queda clarísimo yo soy una de las también o sea yo sí ya me uní al lunes 9 al paro el domingo voy a ir a hacer la marcha pertinente no me está manipulando nadie simplemente es un tema no de que por primera vez estamos unidas a las mujeres por lo que está sucediendo o no se está sucediendo o cuando le tienes que explicar a tu hija que están matando a niños o sea si es un tema de punto de inflexión. Claro de conciencia de tomar conciencia las mujeres tomaron conciencia felicidades. Es la primera vez que yo veo tantas mujeres unidas por un mismo tema y nada más es pedir respeto y creo que si hay un punto importante los malos no son los hombres no quien mata es el asesino quien viola es el violador o sea no son los hombres en general no es no es muy claro hay hombres y mujeres que están metidos en el generar la violencia en contra de las mujeres y de los niños y de los hombres hay hombres y mujeres pero aquí el caso es que se ha pasado de tueste la sociedad en contra las mujeres tienen todo el derecho porque además parecería que en este país las mujeres homosexuales o cualquier persona que no tenga una preferencia sexual heterosexual o los trans son ciudadanos de segunda versus a los hombres heterosexuales. Pero ¿estás de acuerdo que las mujeres nos habíamos siempre quedado como un paso atrás y es la primera vez que salimos a decir aquí estamos. Que me parece fantástico y las felicito en verdad. Ay sí y mire si no tienen digo si van a ir al DC lean ¿sabes qué? El paraíso en la otra esquina que es la historia de Gauguin y de su abuela y su abuela es una de las grandes feministas se llama El paraíso en la otra esquina no se lo van o sea lo van a disfrutar enormemente. Oye bueno pues hoy ganan las mujeres el coronavirus ganó no ganan las mujeres hoy ganan las mujeres ganas tú Lourdes hombre ganamos todas ganamos ganamos todos y todas cuando haya equidad y cuando haya respeto bueno con estas bonitas palabras despedimos el programa hasta la próxima no le cambien sigue en sintonía en ADN 40 en ADN 40